Cuatro empleados del metro fueron capturados por supuesta alteración en el sistema informático de recargas de tarjetas cívicas durante el último año. El monto de los desvíos a sus cuentas personales asciende a 214 millones de pesos que provenían de las recargas. Los controles de software de la entidad identificaron estas irregularidades y dieron con los supuestos responsables a quienes se les encautaron 228 tarjetas cívicas y 3 millones 125 mil pesos. Uno de los implicados fue enviado a un centro carcelario mientras que las otras tres personas se encuentran con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.